La, 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 la. La, 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 la y profile tienes una carta deliciosa y tienes una figura celestial. ¿Tú quieres una sonrisa contagiosa? Pero tu pelo es un desastre universal Tengo el corazón contento, el corazón contento lleno de alegría Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí Le doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca Yo quisiera que sepas que nunca tú seas mi hija Que mi vida comienza cuando te conocí Viva la vida, viva la vida, viva la vida Viva la vida, viva la vida, viva la vida Cuando te llamo por teléfono y tú no quieres contestar Yo te espero a la salida y es cuando llegue a mi mamá Yo no quiero media novia Yo no quiero media novia Yo no quiero media novia Novia pero quiero yo Camelia, 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 camelia Camelia de mi corazón Te sumas y recasas entiendes Pero no entiendes nada, nada de amor Camelia, camelia, camelia Camelia de mi corazón Te sumas y recasas entiendes Pero no entiendes nada, nada de amor Bienvenido, 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 amor Bienvenido, bienvenido, amor Bienvenido, bienvenido, amor Oradí, oradá, que más da, vamos todos a bailar Oradí, oradá, que más da, vamos todos a bailar Antes nunca estuve así enamorado, no sentí jamás esta sensación La gente en las calles parece más buena, todo es diferente, gracias al amor La felicidad, la que se pido, voy a cantar a mi corazón La felicidad, la que se pido, voy a cantar a mi corazón La felicidad, la que se pido, voy a cantar a mi corazón Un muchacho como yo Que vive simplemente, que confíe en los demás Y dice lo que siente Un muchacho como yo Precisa exactamente Un machuque como tú Definitivamente Ah, definitivamente Definitivamente Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Que tengo miedo, que me desperdere Y decir por qué No querés Decir por qué No querés Decir por qué Esa flor que están haciendo Ese sol que brilla más Todo eso se parece Se parece a mi mamá La, 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 la La, 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 la La, 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 la Se parece a mi mamá Muchacha, te vas cantando Con tu guitarra por la ciudad Cantarle las cosas buenas Todo lo malo Dejarlo atrás La, 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 la 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 La, 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 la Caminando por las calles Voy cantando, voy cantando, voy cantando, caminando por las calles Voy cantando, voy cantando Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal Ya todos saben que vos sos un cara dura, cara dura, cara dura Pero es por eso que un amigo no te dura, cara dura, porque más Todo es mentira cuando hablas de tu aventura, cara dura, cara dura Estás metido en el ruido y la locura, cara dura Por demás ¡Echaba chaba 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 ch Chube a la cabeza Si Adelita se fuera Con otro La seguiría por tierra y por mar Si por mar En un buque de guerra Si por tierra En un tren militar Si Adelita se fuera Con otro La seguiría por tierra y por mar Si por mar En un buque de guerra Si por tierra En un tren Yo tengo fe Que todo cambiará Que triunfará por siempre El amor Yo tengo fe Que siempre brillará La luz de la esperanza No se apagará jamás La 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 la...